Dice la doctora que como ha pasado el tiempo, pues ya no tengo que ponerme lentes. Pero fíjense, en la parte de atrás, la segunda vez que la leí, le puse leído del 16 al 18 de febrero del 2008, en esta versión. Lo preste y me lo regresaron y también le pusieron. Leído del 9 al 11 de abril del 2008. Y esta firma es de un abogado del despacho. Entonces, es bueno tener registro. Bueno, antes yo decía que los libros no se deberían de marcar ni de rayar. Y un filósofo que nos dio clases en la maestría me dijo, si el libro es incunable, de esos muy valiosos, que se venden muy caros, no lo toquen ni siquiera con las manos. Pero si es un libro normal, es válido que le hagas anotaciones y le pongas notas. Ahora es más fácil ponerlo con los postings, para que uno no pierda la situación. Yo quisiera situarnos primero, en la época en que esta autora, Pearl S. Book, hizo su escritura. Ella nació a finales de los años 1800, a finales del siglo XIX. Era una época muy distinta a la que actualmente teníamos. Estados Unidos apenas estaba surgiendo. La revolución industrial igual. Y China era un país misterioso, en donde veían con extrañeza a los extranjeros. Si en la actualidad todavía se sigue viendo con extrañeza a los extranjeros, en aquella época, pues mucho más. Y después vino una época en donde China no quería a los extranjeros, porque lo veían con una mala influencia. Entonces, en esa época en donde estaba la guerra civil en Estados Unidos, y había cambios de costumbres, Pearl S. Book y la familia de ella empezó a formarse. Las religiones predominantes en China, en aquella época, era el taoísmo, el confucionismo, el budismo, y muy poco la religión cristiana. Entonces, los colonizadores llevaron ese tipo de costumbres, llevaron la religión cristiana a China. Esas son imágenes de cómo se vivía en aquella época. Es impresionante cómo esas construcciones todavía las podemos encontrar, pero el gobierno chino, para dar la apariencia de modernidad, los ha encerrado y les pone bardos grandes para que a la hora de pasar se vean las bardos bonitas y no se vean este tipo de cildades, que son donde viven las familias todavía. Y es muy común que si un apellido anda buscando a su familia, regresa a la tierra y allá los encuentran. Y las costumbres de ella son casi idénticas durante muchos años. La escritura, el habla, las costumbres han perdurado por el transcurso del tiempo. Es como si el latín que tenía Roma nos siguiéramos hablando nosotros, porque nosotros pertenecemos a una cultura latina. La figura del matrimonio, del contrato de compraventa, las donaciones, pertenecen al derecho romano. Es como si siguiéramos hablando nosotros el latín. Ellos siguen hablando del chino que se hablaba hace 3.000 o 4.000 años. Y hay una ciudad que se llama Xitán, que le dicen la Venecia Oriental, llena de canales y llena de lugares. Háganme cuenta que está estacionado el tiempo ahí. La gente, aunque viste moderno, pero siguen teniendo las mismas construcciones y las mismas costumbres.